hola cómo están nos volvemos a reencontrar en esta segunda parte del vídeo que vamos a terminar de realizar nuestro leoncito vamos a terminar de hacer lo que nos falta el hocico orejitas la línea de arriba del hocico y el armado la parte más linda que lo que más me gusta a mí es el armado la expresión de la carita que lo más lindo y a la vez es lo más difícil de lograr que bueno vamos a comenzar primero vamos a hacer lo que nos faltaba del patrón vamos a empezar a hacer la colita para hacer la colita vamos a continuar con el mismo hilo por supuesto aguja de tres y medio vamos a hacer una cadena vamos a empezar haciendo una cadena de 30 puntos dejamos el primer huequito sin trabajar vamos al segundo metemos aguja vamos a completar esta primera vuelta toda de puntos bajos vamos a trabajar de manera lineal vamos a hacer un punto bajo en cada punto cadena bueno ya he completado mi primera fila de puntos bajos y ahora vamos a hacer la segunda fila también de puntos bajos es muy simple también levantó una cadenita voy a girar el tejido pero esta vez voy a trabajar en relieve con la hebrita de atrás en blog o sea tomando la pancita de atrás no las dos como hacemos usualmente que pinchamos y tomamos las dos pancitas sino la pancita de esta zona entonces nos va a quedar el borde citó por delante vamos a completar toda esta vuelta de la la misma manera pero tomando solamente la hebrita de atrás ah 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 La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!